Hoy estamos en mi pasión por la lucha libre, un gran triunfo el que te llevas magnífica ante una grande moradora como la es hija de Magatúbera. Gracias. ¿Tu opinión? Pues mira, viste que no fue tan fácil como parece y pues le agradezco mucho a Magatúbera también el esfuerzo que ella hizo y pues haber venido hasta acá para enfrentarse a mí, ¿no? Creo que magnífica estar en un buen momento y creo que es momento ya de pasar de ser local a hacerles un triunfo. La hija de Magatúbera reconoce tu calidad, reconoce que es una gran gran heredad aquí en Puebla. ¿Qué opinión tienes? Pues muchas gracias. ¡Chulada! Todo respeto a todas mis compañeras. ¡Luchadoraza! Por el simple hecho de estar aquí, de tener el valor de subirse un ritmo, cualquier mujer lo hace. Gracias por la lucha, gracias por venir hasta acá, gracias a todas mis compañeras y mi respeto y admiración tanto para la hija de Magatúbera como para todos. Como sabes es una gran eliminatoria, en la primera fue Lady Metal, te la vas a poder encontrar. ¿Qué opinión tienes de Lady Metal? Pues mira, yo no descarto la idea de que la niña pues es muy buena y le está echando ganas, pero como se lo dije yo en San Ramón, la calidad de su carrera con los 15 años que yo tengo luchando no se compara. Y si ella pues quiere seguirme enfrentando, pues nada más lo que le pido es que se prepare bien y pues aquí estamos para quien sea. El por último, el mensaje para la afición poblana que hoy, bueno, estuvo apoyándote en este lugar. Pues muchas gracias, estoy muy agradecida con todo, con toda la afición poblana por seguirme, por estar ahí, apoyándome, gritándome, enviando mensajes, fotografías conmigo. Muchísimas gracias y esperen más de la mañana. Gracias. Gracias. Sí.